Y vamos a tocar el principio de las rujas, pero viendo que hoy no hay autoridades en las autoridades, vamos, hemos cambiado y vamos a tocar el patacalle de las autoridades, en las autoridades. ¡Vámonos a la ITER! ¡Bravo! ¡Eluya, el señor! ¿Con qué no hay? ¡El señor! Me gustaría hacer una aclaración. Para que quede claro, ¿eh? La segunda vez no es la culpa de que se tenga con su equipo. ¡Vámonos a la ITER! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.